Bueno, pues primero vamos a empezar aquí con Michelle, ¿no? Sí. O sea, nací en Madrid, pero criada en Canarias, ¿no? Te he entendido. Sí, bueno, yo me siento canaria. De hecho, cuando me dicen nacida en Madrid, te juro que me suena hasta extraña, porque digo, coño, es verdad, yo nací en Madrid, pero me siento súper canaria. Bueno, empezaste en Toledo, cruce de destinos, ¿no? Luego pasaste por películas como el Club de los Incomprendidos, Secretos de Estado y ahora Desaparecidos. Sí. ¿Cómo pensaste que esto iba a ser lo tuyo? ¿Cómo me voy a dedicar a ser actriz? Mira, pues, qué bueno que has dicho lo de Toledo, porque me ha venido a la mente que yo coincidí allí ya con Maxi. O sea, imagínate, ahora que trabajamos juntos en Desaparecidos y yo, qué bueno. Pues mira, siempre me repito, pero es que es así. Yo lo decidí con ocho años. Bueno, perdón. Digo, yo lo verbalicé que quería ser actriz con ocho años, porque mi madre dice que lo decidí con seis, que fue cuando yo me inventaba obras de teatro en mi casa y las representaba en el salón. Me disfrazaba y las representaba. Entonces ella dice que yo era de ahí. Mi madre siempre ha estado involucrada, o sea, relacionada con el mundo del teatro, la interpretación. Mi padre también me viene un poco de familia. Entonces he crecido con ellos. Pero a esos ocho años yo participé en la película Hombres Felices de Roberto Santiago. Participé, me llevo mi madre como figuración especial, nada, tal. Pero oye, yo como tengo así, como yo soy muy extrovertida, porque ella ya apuntaba, me hice, bueno, me hice, iba a decir, me hice amiga. No, no, no me despegaba, literal, era una lapa, o sea, era muy pesada, pero del director Roberto Santiago. Entonces le preguntaba por todo, por las cámaras, por los tiros de la cámara, me acuerdo, y que yo le preguntaba, imagínate, una niña de ocho años preguntando, ¿y por qué la cámara la pones ahí arriba? Para ver el qué, para no sé qué. Ya me ponía así. Y recuerdo una imagen de Aitana Sánchez Gijón debajo de un árbol, en una secuencia que me marcó mucho ese momento, como todo, mirarlo de las luces, todo. Entonces el conjunto me enganchó y cuando terminé salí de ahí fascinada y le dije a mi madre, mamá, quiero ser actriz. Y siempre ha sido así. Nunca he tenido como, siempre digo, no, he estudiado otras cosas, más por el miedo que me añadía de otras personas de, no, pero he estudiado otra cosa, por si acaso, nunca sabe. Pero dije, sí, sí, pero yo tenía claro mi objetivo, totalmente. Qué bueno, qué bueno, pues está bien, de chiquitita ya con el objetivo, está bien. Y entonces, según he podido investigar, tuviste un pequeño, ya a nivel televisivo, tuvisteis un pequeño papel imprimido en Toledo, Cruces de Caminos. Luego dices el salto ya, el largometraje, el Club de los Incomprendidos, ¿cómo recuerdas aquellos días? ¿Nerviosos? Sí, imagínate. Bueno, siempre, bueno, ahora son nervios distintos, ¿no? Pero siempre existe esa ilusión, ese nerviosismo. En esos comienzos, obviamente, era un nerviosismo de estar en la altura. Bueno, eso me ha visto pasando todavía ahora. No sé, era como otro tipo de nervios, o sea, o quizás parecían los que tengo ahora, pero con otra magnitud, ¿no? Aparecían más miedos, más cosas de, uff, y si no, y si no voy a estar a la altura de actuar con este actor o con esta actriz, que mira quiénes son. Ahora hay otro peso, ¿no? Y ese miedo, pues, no existe. O sea, bueno, no existe, total. O sea, son otros nervios. Pero me acuerdo que era como, la sensación era como ir en una nube todo el día. Cuando estaba en el set de rodaje caminando de aquí para allá, era como ir flotando sobre una nube. No me podía creer que estuviera actuando en una serie. Todo lo que quería y llevaba deseando no sé ni cuántos años de toda mi vida se cumplía y era como, wow, una explosión dentro. Como cuando te enamoras por primera vez con 16 años. Pues esta intensidad de, ¡ah! Pues ahí, eso. Y muy bonito, la verdad. Muy, muy bonito. Muy bonito. ¿Y qué queda de esa, aunque tampoco son muchos años, pero qué queda de esa Michelle a la actual que es aprendizaje más, me supongo? Queda el amor por esta profesión, por supuesto. Inclusive creo que aumenta el respeto, la ilusión por cada proyecto, el querer hacerlo bien. Yo soy súper responsable con mi trabajo y siempre busco el crecer y el aprender siempre. Y eso me viene desde chiquitita, o sea que queda eso. Queda totalmente la emoción con la que abordo cada personaje, esa felicidad, ese estallido de felicidad. Queda todo eso. Y luego diste el salto además a una serie diaria, que es Amar para siempre, ¿no? Fuiste protagonista de la temporada. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el día a día de una serie diaria? ¿El ritmo de trabajo? ¿Es una buena escuela para el actor? ¿Cómo fue tu experiencia? Es una locura. Como tú dices, es una escuela. Es una escuela de muchísimas cosas. Es un medio en el que tú tienes que ser, si ya eres de por sí responsable, o sueles ser responsable con tu trabajo, aquí tienes que ser el triple. No hay tiempo para el error, por lo tanto tienes que traer las cosas muy masticadas de casa, porque no tienes tiempo para hacerlo allí. Es muy rápido, el ritmo de una diaria es muy rápido, porque tienes que enseguida sacar el material para que se monte, porque todos los días sale, ¿no? Entonces tienes que estar montado un ejemplo, un día. Entonces, sobre todo, creo que lo que aprendes, o por lo menos lo que yo aprendí, sobre todo, es hacer resolutiva. Y eso encima lo extrapolé a mi vida personal. En la vida hay muchas situaciones en las que digo, resolución, o sea, vamos a resolver, ¿no? Y esto me lo enseño mucho a Amar, porque hay veces que de repente, por X, esto a mí sobre todo me ha pasado en Amar, no me ha pasado en otras series, ¿no? Pero quiero decir, porque es la única diaria en la que he estado. De repente te venían y decían, la última secuencia del día no es esta, se te manda una separata, ya la tienes. Y tú, durante el día, mientras tenías que estar en ocho secuencias más, te tienes que aprender una secuencia de tres páginas y dos personajes. Entonces, resolución y la mente. Flipas con tu mente cómo memorizar rápido en la necesidad. Entonces, sí es una escuela en ese sentido. Y luego, yo aprendí también mucho observando a mis compañeros dentro de ese volumen de estrés que es muchísimo, por esta velocidad que te digo, los límites cómo los ponían. Siempre diré, aprendí muchísimo viendo a Elia Galera, que era mi madre. Claro, yo era una niña y yo no sabía poner los límites para cuidarme, ¿no? No desbordarme en todo lo que querían de mí. Y ella lo hacía de una manera que parecía una pantera, una cosa, una elegancia con la que lo hacía y aprendí mucho de ella ahí siempre. Y de Lola Herrera, por supuesto. La de Lola Herrera aprendí sus silencios increíbles. Y ya hablando un poco, porque últimamente he entrevistado a mucha gente, a muchas actrices. Ayer, por ejemplo, entrevisté a Alba Gutiérrez, que también está en Amores para Siempre. Y siempre me gusta entrevistar a toda la gente que participa en series diarias, un poco que la reivindique, porque parece que las series diarias están como siempre como infravaloradas como producto. Pero realmente es algo importante. Me gustaría que dieras una legata a favor de las series diarias, o que dieras a gente que piensa que son infravaloradas, ¿sabes? Las series. Yo creo que hay series diarias infravaloradas quizás por el horario en el que se ponen, que al final no tienen como quizás tanta visibilidad como un print time, ¿no? Pero no sé. Yo, por ejemplo, no las infravaloro nada. O sea, me parecen un material, no quiero decir un material, un lenguaje completamente distinto a lo que tenemos en las series de print time, pero porque todo transcurre en escenarios distintos también, ¿no? Pero en su distinción son maravillosas, son súper especiales. O sea, para mí, por ejemplo, servir y proteger, que también es de plano a plano, me parece un serión. O sea, encima con actores que dices tú, o sea, mitiquísimos y espectaculares, con una trayectoria profesional increíble y que te deshaces viéndolos en su trabajo en esas diarias. A mí, servir y proteger, por ejemplo, me encanta. O sea, me encanta. Y es una diaria. Claro. Y ya, dices, en el 2019, o sea, el año pasado, diste, o sea, entrenaste dos series potentes, que fue Los secretos de Estado y Los nuestros dos, yo creo. Quería preguntarte un poco sobre el secreto de Estado, porque interpretas a Paola Campillo, ¿no?, que es la jefe de comunicación, creo que del presidente, ¿no? Lo que más te gusta de interpretarla, porque al final es una mujer incluida en un este de hombres, ¿sabes?, al final es un mundo de hombres. Sí, qué fuerte que, es que ahora has dicho lo del mundo de hombres, bueno, no sé si está tanto en un mundo de hombres, pero me pasa que hay muchos escenarios en los que se mueven mis personajes, que hay un sector de las personas con las que hablo que consideran que es un mundo de hombres, y eso me impacta, ¿no? Porque al final, entonces, ¿y cuál es el mundo de mujeres? Porque he interpretado en muchos escenarios, pero siempre hay alguien que me dice, es un mundo de hombres, coño, pues, ¿sabes?, un poco hay como una reflexión. Sí se ha representado un poco también la ficción, a lo mejor por eso se tiende a decir eso, aunque no sea un hombre, a lo mejor la realidad no es un mundo de hombres, pero la ficción parece que sí se ha representado así. Sí, sí, bueno, sí, a mí lo que me gustaba mucho de Secretos de Estado precisamente era el empoderamiento femenino que existía, ¿no? Con Ana y con Paula, con la madre de Paula, todos eran personajes femeninos muy potentes, que existían, algunas actuaban desde su potencia, por ejemplo, la mujer de Guillermo, el expresidente del gobierno, una mujer con un poder, o sea, un power muy heavy, que al final se le desvirtúa un poco y no lo aprende a gestionar ese power y se va un poco todo de mano, por no hacer spoilers si alguien no lo ha visto, pero también es un poco detrás de su marido, pero es un power. Pero a mí me gusta el de Ana y el de Paula, que son dos mujeres empoderadas que dan un paso al frente y dicen, cuidado señores, échense a un lado que llegamos nosotras y pretendemos ser la primera mujer presidente del gobierno español. Y eso a mí me encantaba, ¿no? Ese golpe en la mesa de ella. Ya he contestado tu pregunta, una de estas cosas era eso, pero también me gustaba de Paula, que era como una cebolla, tenía muchísimas capas. Tenía esta fuerza, este empoderamiento, este carácter de lucha. Quizás inclusive en muchos momentos por necesidad, pero también otros por naturaleza, porque era una tigresa. Y también me gustaba, no solo de Paula, sino de todos los personajes, pero en Paula se veía mucho, la adaptación a las circunstancias que existían por su parte y por el resto, pero por su parte. Porque a mí la gente me decía, no es que Paula es mala. No, señores, Paula no es mala. A Paula le han matado a su madre y Paula está tomándose la venganza como puede o intentando colocar al resto de sus sitios. Que el fin no justifica a los medios, bueno, pero no es mala. Y en otro momento... Y todos los personajes son así, como que se colocan, depende de sus circunstancias. Y ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Todo depende de cómo está la situación. ¿Y crees que ahora ya, en la actualidad, ya se va abriendo un poco el camino a que más mujeres protagonicen series y películas? Que antes a lo mejor estaba un poco más cerrado y a veces se empezó un poquito más a abrir el horizonte. Sí, yo creo que sí. Yo creo que... Siempre digo que la ficción es una herramienta y lo he dicho antes también en la entrevista y me reitero, es que me parece totalmente cierto. La ficción es un medio para sacudir conciencias. Es un altavoz para muchas luchas o muchas realidades, como en Desaparecidos, por ejemplo, el dolor que existe por las familias desaparecidos, lo usamos como... Somos como una especie de altavoz de ellos, donde contamos su realidad y puede servir a la gente. De hecho, me han escrito diciendo muchas personas que se van a apuntar a asociaciones que ayuden a familiares en Desaparecidos porque han tomado conciencia de esta realidad tras ver desaparecidos. Entonces, Desaparecidos sirve para esto. Y en otra serie, sirve para el movimiento feminista, el empoderamiento feminista, que no confundamos qué es lo contrario con el machismo. No, es igualdad. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad para usar este medio, este altavoz de una manera consciente y positiva para que la sociedad se mueva en absoluta igualdad, tanto y respeto, tanto como en tus gustos sexuales, de que si te gusta una mujer o un hombre, que haya igualdad de género también, y racial. O sea, que exista todo tipo de igualdad dentro, que el ser humano pueda vivir como quiera sin ningún tipo de problema. Y nosotros podemos ser ese altavoz. Cambiar este tipo de pautas pasadas, de machismo, xenofobia, cualquier cosa, a un presente que creo que en el cual nos sentimos en mucho más número de personas, en ese presente de libertad. Y creo que sí, que ahora mismo todo convive, todo lleva una cosa a la otra, la ficción ha ayudado a la realidad y la realidad o el presente a la ficción. Por lo tanto, existe esa convivencia, esa cohesión, sí. Vale, perfecto. Y ya, cambiando yo de medio, porque la verdad es que yo documentando un poco sobre la entrevista, la verdad es que yo no sabía que había dicho tantas cosas en otros medios y descubrí, y además yo he visto el programa y descubrí que fuiste colaboradora de Zapeando. Ajá, sí, sí, sí. Fue una experiencia de ese nuevo medio, porque al final no lo mismo actuar que presentar un programa que sea colaborar. Yo la verdad es que no lo sabía y la verdad es que he visto vídeos y muy divertido. Ay, muchas gracias, qué bueno. Mira, fue una experiencia, la verdad que se nos presentó con A3media, otra gran familia con la que he trabajado muchísimo, y nos presentaron esta oportunidad y yo dije, ¿por qué no? Todos suman la vida. Yo siempre soy una persona que, como te digo, quiero aprender de todo lo que pueda en la vida, no me quiero quedar con nada y si son oportunidades que surgen que veo que pueden ser positivas y no me quitan de mi camino, ¿no? Si no conviven, o sea, son caminos distintos que van paralelamente, pues adelante. Y Zapeando me pareció esto, al final también es un tipo de interpretación del personaje, es un personaje que dije, ok. Y quería vivir esa experiencia y fue súper divertido porque la verdad que Fran Blanco, increíble, Ana Simón, Cristina Pedro Echizat, todas las personas con Lona Castel, John Plazaola, que es un grandísimo amigo mío, Nene, también súper amigo, y poder vivir con, o sea, Juan Carlos Librado, y poder vivir con todos ellos en esa experiencia fue súper divertido, fue muy chulo, la verdad que sí, me encantó. Y ahora, no sé si lo sabes, tu compi de serie, Maxi Iglesias, ha hecho colaborador de La Resistencia, si conoces el programa, de Broncano. ¿No te ves de nuevo de colaborador de La Resistencia, por ejemplo, ahora que está de moda el programa? Pues que La Resistencia es muy buen programa, me fascina. Y yo, la lanza que me encantaría si fuese con Maxi. Sería súper divertido, imagínate los dos de colaboradores en La Resistencia, sería muy divertido, pero la verdad es que ahora mismo, no tendría tiempo, porque, pero bueno, en un futuro, por supuesto, estaría encantada, y sí, lo que pasa es que ahora mismo tengo varios proyectos así entre manos, y me da la vida, pero en otro momento, feliz, feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!